¡Hola chicas! No sé ustedes, pero por lo menos a mí me encanta el sabor a chocolate. Por lo tanto, en este video les voy a enseñar cómo preparar una batida de Nutella. Obviamente voy a necesitar un envase de Nutella. Además, para darle un sabor único, voy a utilizar banana. Por otro lado, voy a usar vainilla. Whipped cream o crema batida. Hielo. Un medidor. También voy a utilizar una cuchara grande y una cuchara pequeña. Por otro lado, una licuadora. Y por último, un vaso y un sorbeto. Voy a comenzar echando 6 onzas de leche en el medidor para luego depositarlas en la licuadora. En el próximo paso voy a quitarle la castra a mi banana y la voy a echar en la licuadora. Luego voy a echar una cucharada de Nutella. Por otro lado, una cucharadita de vainilla. Y por último, una copa de hielo. Luego voy a poner la tapa porque llegó el momento de mezclar, mezclar y mezclar. Cuando el hielo esté totalmente triturado, ya la batida estará lista para servirse. El último toque será echarle Whipped Cream. Bueno chicas, aquí el resultado final de mi batida de Nutella. Si la realizan en su casa, por favor, déjenme un comentario en la parte de abajo dejándome saber si les gustó. La pregunta de hoy la hace de la Super 78, ¿cuál es el editor de videos que utilizas? El programa que utilizo para editar mis videos es iMovie, el cual viene integrado ya en todas las computadoras Apple.